Manteca, ella no tiene amigas, todas andan con la seca Se vende en su casa, pero en la discoteca, no depende de un juega En la disco baila sola, le da su copa a nadie le da bola Si la saluda te responde un hola, si te pasa llavio te saca la pistola Porque no tiene venta su cuerpo ni su cola Están en cuenta tomando su coni No depende de nadie porque tiene su money Manda loca con mi música, la de Batuni Le encanta que más raza y todo más frutti Pero prefieres la trencito, la mezcla con quito y cito Enrola los bandas, todo enrola los pititos Se pierde conmigo si yo le quito, pero no quiere nada Yo compito, le tengo el corazón conmigo Yo le compro en el papel de la Ella no tiene amigas, todas andan con la seca Y ya no tiene amigas, todas andan conmigo si yo le doy Y ya no tiene amigas, todas andan conmigo si yo le doy ¡Vamos!